Ser protagonistas de nuestra propia vida es el título de la charla de mujeres que proponen Silvia Juez y Alejandra Enaín para el sábado 18 de marzo a las 17.30 horas en Mendoza 1127 en el marco de las actividades del mes de la mujer. El evento tiene un costo de 150 pesos y es de cupos limitados. Agradecemos la invitación.